aparte de que venden las empanadas mi gente se dice que estos jugos se los pasa primero por las aletas y después los exprime para mandarlos a la hornilla me han dado información de que... ¡Puedo ver el producto! bueno mi gente aquí estamos en una entrevista de Johnny el Flaco venimos a entrevistar aquí a los señores porque se dice que aquí antes tenían una muda de gatos donde se sembraban y ellos son los que venden aquí las empanadas podridas, dañadas todos esos desechos que han cogido aquí los están organizando para poder vender ¿Qué opinas de señores sobre las ventas que tienen todos esos pollos? Excelente, excelente, pero raro aquí venden pura calidad no, 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 calidad, no, no, calidad no, no, no el señor alias cara de gato dice que es el que se trae, el es el que consigue consigue a todas esas gatos que están por ahí regados para poder hacer las empanadas señores ¿Qué opinas de usted? ¿Cómo es eso? no, no, no una carne de tres no, pero aquí se comenta que todo esto aquí está dañado, está por eso no, 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 pues es una buena calidad bueno mi gente, seguimos con la entrevista de aquí de Johnny el Flaco mira como la gente, yo no puedo creer todavía como la gente puede comer ese desperdicio eso es algo que puede pero los clientes, miren, pota las arepas usted jefe, ¿cómo puede comer esos podridos que venden aquí? habla bien, está por eso habla bien, está por eso sabe raro sabe raro, si ve, mira bueno como pueden ver aquí el señor se dedica a lo que es las ventas de empanadas de deditos, pero todas estas cosas son cosas, o sea, las cosas dañadas no logro entender por qué el señor vende todo esto miren, aparte de que venden las empanadas, mi gente, se dice que estos jugos se los pasa primero por las aletas y después los exprime para mandarlos a la hornilla a la hornilla no, 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 todavía no logro entender a ver, usted que dice que hace con esto que dice que hace con esto aquí mi gente, lo que me acaban de decir me han dado información no, no, yo no necesito probar eso bueno, mi gente, yo puedo ver aquí como el señor me dice cosas contrarias pero jefe, ¿y usted como hacía para esos gatos y poder hacer estas empanadas? no, no, yo compro una red completa una red? pero que, raza red es el gato una red de gatos, si bueno, mi gente un chancho un torito semanal para hacer las empanadas a ver, dígame, a ver, usted que hace con esto ¿se lava las manos? ¿alguien juega las empanadas o que hace? no, no, ellos vienen de la casa aquí, no sé, es puro freír aquí, escúcheme, aquí mi gente estas señoras me están mintiendo como es porque a mí me dicen que aquí la gente se lava las manos y ahí procesa las empanadas y dígame usted que hacen con los pellejos de gatos que botan cuando hacen las empanadas se las metemos a las empanadas ¿está viendo mi gente? ¿está viendo mi gente? a ver, a ver, a ver pero usted, ¿cómo me va a preparar? si usted le vende al público porque toda la huevada pura empanada, mire que elegancia parcero, mire al natural, empanaditas y escúcheme, y las cabezas de gatos ¿qué hace con las cabezas de gatos? no, no, es pura mentira, acá hay que trabajar con pura mercada no, no mi gente, no, no, aquí lo que pasa es que el señor se está aferrando está mintiendo porque está viendo a un señor que está aquí comiendo está consumiendo, no va a decir la verdad obviamente que no va a decir la verdad tiene que venir mañana, no le crea a ellos que no está en la vida vamos a meterle, tira tira, tira, tira tira, tira, tira tira, 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 tira